que nuestra admisión de cristianos nos avanza que se confunda con la comprensión de lo que vivimos, el llamado de lo que nos va a venir en la otra clase de la carrera, por la lectura de la presión, ahí me da todo lo que vamos a hacer en las primeras días. Nos ha tenido que irnos con los noches, que con sencillez abramos nuestro corazón, por eso su fama creció por todo el país, muchos lo reconocieron como el Mesías, el rey que Dios les había enviado para cuidarlos, por eso cuando nadie se enteró de que Jesús, que nos ha venido con su camino, con ramos en sus manos para saludarlo con alegría. Y todos nos dan el juez. En el nombre del Señor, gozando a las alturas, gozando a nuestro Dios, montado en un bonito que se sienta con el suyo, los huecos, los instrumentos de tu paz. Los moribú, solos, por aquellos de quienes nadie se acuerda y todo lo que sube, para que puedan asociar sus dolores a los retritos del doctor Orenos. Y todos nos dan el juez. Sobre quien debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo. Los reyes de las naciones dominan.